Un Estado no es un acto único singular, sino un verdadero ciclo, un proceso continuo que nos hace participar cada día todos, gobernados y gobernantes, en la construcción de una sociedad que por ser más libre, más justa y más equitativa, en definitiva, sea más independiente. La independencia ha sido y seguirá siendo el resultado de nuestro desvelo por preservar y profundizarla sobre la base de un fuerte y acreditado sistema educativo y de un desarrollo madurez cívica y democrática. Todos creemos ciertamente un país republicano joven, pero maduro, en la conciencia que todos tenemos de sentirnos esperantes de una sociedad democrática, libre, respetuosa de los derechos de cada uno y sabedores que a partir de un Estado basado en el derecho y de un gobierno sustentado en la opinión pública. Podrá el Uruguay superar las dificultades que se le presenten en el hoy y en el mañana, en la libertad y desde la libertad. El desembarco de los 33 orientales, el 19 de abril de 1825, presidió el trabajo preparatorio que aseguraba adiciones en la campaña. Significó el traslado de lo que sería el Estado Mayor de la Revolución. Por las circunstancias que se le produjo y por los contornos de la leyenda con el tiempo, lo rodeó posteriormente habría de constituirse en un elemento significativo de la épica oriental. Importante en los años que la literatura y la imaginación conmulgara, daría forma en su sentimiento nacionalista. Otra vez, con las armas en la mano de los orientales, daría una nueva prueba de sentir y seguridad colectiva, que en forma confusa y más allá de la complicidad de los dirigentes, se lanzaba contra la lucha, el surpador y por la defensa de la libertad. La constitución del gobierno provisorio del 14 de junio de 1825 y de la sala de representantes, el 20 de agosto del mismo año, así como su hora mostraría a los orientales política del elenco gobernante. En la leyenda, el 25 de agosto se encuentra en primera y más solamente programación. La ley independencia subrayada de la resolución de la soberanía por parte de los orientales, así como la anulación de todos los actos de incorporación y todos los vínculos jurídicos creados anteriormente en el Congreso Cristalino. En uso de esa soberanía, la asumida en la sala de representantes en la Florida, votó inmediatamente la ley de unión, que significaba el retorno a la provincia unida del Río de la Plata. Hoy Argentina, por parte de la Banda Oriental, es definida en la historia la posterior lucha de los orientales y la participación de la provincia en la época inlaterra. Como mediador entre las provincias unidas y Brasil, marcaron parte de esta tierra la conformación de un Estado independiente, que hasta nuestro día es y debe ser valorado por todos los habitantes de nuestro parque, en una fecha tan especial como la que recordamos hoy. Muchas gracias.